Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal OZ Producciones. Continuamos en la entrevista al maestro Caballero Gaucho, Luis Ángel Ramírez Saldarriaga, y le preguntábamos, ¿con quién alternó en aquellos tiempos? Bueno, es que en ese entonces había mucha gente que quería ascender, no había alguien de renombre, no. Ya después de que ya entré a la farándula, ya me ha tocado con Tarima con todos, desde Claudia de Colombia, la Vicky, todo eso desde los 60 me ha tocado compartir Tarima con ellos. Ahora con los modernos, con Darío Gómez, con Posada, con todos me ha tocado, aquí en Colombia. En el exterior me ha tocado con muchos del exterior. ¿Y con orquestas? Con orquestas, sí, yo grado con orquestas. Yo tengo con orquestas y tengo con guitarra también. ¿Cómo recuerda a Olimpo Cárdenas, Julio Jaramillo, Lucho Bowen? De los tres, Lucho Bowen, Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas, me quedo con Olimpo Cárdenas. La voz de Olimpo Cárdenas era una voz muy pausada, muy técnicamente, muy bien trabajada esa voz. Era una voz muy linda. Me tocó compartir con ellos, con todos. ¿Recuerda alguna anécdota con Olimpo Cárdenas? Sí. Una vez estábamos en Medellín, se emborrachó mucho. Estábamos los tres, estábamos Lucho Bowen, estábamos los tres. Yo estaba con un muchacho Murillo, con quien hice un dueto que se llamaba Los Coyotes. Entonces estábamos allí y se emborrachó tanto, llegó a pedir la comida. Se emborrachó tanto que metió la cabeza en el plato de la comida. Después le movía yo y le movía esa cabeza. Andá, bañate, andá, bañate, que tenés arroces pegados de la cabeza. Pero era muy querido, Lucho, muy querido. Es muy querido. Maestro, ¿qué trabajos musicales prepara? Vea, yo tengo cuatro trabajos para lanzar al mezcalo. Bien. Pero, es decir, no están en mi poder porque fueron vendidos a un muchacho que es cantante, también José Reynel. Bien. Creo que José Reynel Tangarife. Un muchacho que grabó un pasillito, si acuerda usted, prisionera del vicio. Prisionera del vicio, sí, claro, Ricardo. Él es... Sonó mucho por el Valle del Cauca y por allá por la zona cafetera. Claro, José Reynel. Y consiguió dinero y se enamoró de esos trabajos y se los vendí. Está por salir a la calle. Él sabrá cuándo los va sacando uno a uno. Bueno, esperamos pronto esa música en el mercado para escucharla porque le cuento. En la infancia todos escuchábamos mucho su música y nos levantábamos escuchando, por supuesto, esas hermosas melodías, maestro. Muchas gracias, hombre. No, yo creo que cantina, que no tenga música del Caballero Gaucho, no es cantina. ¿Usted tiene en su casa toda la colección discográfica del Caballero Gaucho? Tengo la gloria de decir que sí la tengo toda. Pues tengo desde que empecé con el primer disco en el 46, como le dije, el sueño del pibe. Todo lo que he grabado lo logré recoger. Ya estaban unos coleccionistas, pero yo lo logré recoger y están en mi casa. Yo los tengo aquí, toda la colección. Maestro, ¿usted ha vivido en otros países? No, yo no he vivido. Yo he visitado muchos países, sí. Hoy visité a París, visité a Madrid, España, en muchos de los pueblos de España, abajo en el Mediterráneo. Y he ido 10 veces a los Estados Unidos con jornadas de 3 y 4 meses. Donde más discos vendo después de Colombia es en los Estados Unidos. La humildad de un artista es importante. Tal es el caso de Johnny Rivera, Charrito Negro, entre otros. Charrito Negro, mi amigo mío, aquí estuvo ayer, en mi casa. Me dejó el último CD, lo hizo parrandera, toda música parrandera. Que para diciembre, dije, cuidado, no vas a cambiar tu estilo. Bueno, ahí estuvimos conversando bastante. Me dejó otro, ese es mi amigo mío. ¿Cuál es el consejo a los nuevos artistas? A los que se están iniciando en el mundo discográfico. Que hagan poesía con estructura poética linda. Y que así mismo la estructura musical la hagan bien. Que hagan música con sentimiento. Que hagan música para el pueblo, pero con un sentimiento que no lo toque a nadie. Que el sentimiento que ellos pongan sea su sentimiento propio, como lo he dicho yo. Maestro, el pasado 24 de octubre falleció Rodolfo Icardi, el polifacético de la canción. ¿Cómo lo recuerda él? A mí María, con él me tocó compartir mucho, pero muchas veces el escenario en Colombia y en el exterior de Nueva York, en Estados Unidos. Pero además me tocó compartir estudio con él. Yo le acompañé a él dos canciones. Haciéndole ritmo a las canciones, Sufrir, y otra cañoncita por ahí, una ranchera. Éramos suplementos amigos porque fuimos los que entre los dos levantamos a Huentes. Discos Huentes, ¿no? Sí. ¿Tuvo la oportunidad de conocer a Antonio Fuentes? Sí, claro, Ave María. Cuando él estaba aquí todavía vivo, llegó un muchacho que se llamaba Luis Carlos, que era la primera voz de los pamperos. Se pelió con el primer hermano mío. Y fue allá y le dije, no, yo no le grabo, yo grabo con usted hasta que no hable con Bernardo. Entonces llamé a Bernardo y me dijo, no, 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 yo no quiero hablar más. Bueno, también le puse a grabar. Nos tocó grabar con don Antonio Latusa, el jinete perdido, un poco ranchera, que eso es mío, todo. Y grabé con él, estaba el profesor Joaquín Mora, argentino. Entonces grabé con él Arañazo, Vete Sin Él, El Val de la Ilusión. Unos cuatro números grabé precisamente con don Antonio. Maestro, ¿cuál es el secreto de sostenerse en este mundo musical tan apretado hoy en día? Pues es que yo voy por épocas. Sí. Por ejemplo, yo cada tres o cuatro años, por eso creo que no me he caído, porque cada dos o tres años he hecho un éxito. Perfecto. Por ejemplo, estaba cayándome un poquito, entonces hice, saqué por una palmada. Sí, me recuerdo. Bueno, que fue un éxito. Después, saqué, eso es por costumbre. Correcto. Pero después, ahora está bien pegado un pasillo que se llama la escuelita de Doña Luisa. ¿Cómo es esa? Es muy lindo. Es una poesía muy linda. Es una poesía que le escribía la primera maestra que me enseñó la primera letra. Es muy lindo, está pegado ya. Lo cantan los músicos de la calle Ando Fernández. Esperamos contar con su presencia, con su participación, un poco más adelante. Que Dios me la bendiga y muchas gracias por toda esa música tan bella que nos ha entregado en toda esa larga carrera discográfica de 60 años, maestro. Hombre, con todo cariño don Antonio. Estoy a la orden de la radio en cualquier momento que sea, porque como antes le dije, a la radio le debo todos mis principios. Ella fue la que primero me abrió sus micrófonos y las puertas para hacerme conocer del público. Al personal artístico y técnico y a usted de la radio y a la inmensa sintonía. Te tiene un abrazo y un beso a todos. Grande, gigante, maravilloso. Exquisita personalidad, la del maestro Luis Ángel Ramírez Aldarriaga, conocido en el mundo artístico como el Caballero Gaucho. Gracias maestro por entregarnos esta entrevista. Gracias por darnos su música que aún la disfrutamos. El Caballero Gaucho, gran intérprete de la música popular, considerado el papá absolutamente de este género. Luis Ángel Ramírez Aldarriaga nació en Pereira el 10 de junio de 1916 y murió en la Virginia Risaralda el 9 de agosto del año 2013. 97 años nos acompañó el maestro Luis Ángel Ramírez en esta vida terrenal. Homenaje y paz en su tumba maestro. Por siempre, gracias. Con gusto y cariño. Para el canal OZ Producciones, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. ¡Gracias!